Caluroso saludo a toda la familia hispana que como siempre nos acompaña desde acá, desde la casa del dealer que tiene la variedad más amplia, el mejor servicio, por supuesto, la Port Mitsubishi. Acá estamos súper felices porque tenemos una variedad enorme que ofrecerles a todos ustedes. Y hoy, desde nuestra muy cómoda dirección, ya usted lo sabe, desde el 621 entre Fairmont y Spencer, lo esperamos para mostrarle todo nuestro stock porque ya nos llegaron los autos de 2016. Están aquí fresquitos, nuevecitos para usted y hoy se los vamos a mostrar uno a uno en detalle para que vea la calidad, la diferencia y la confiabilidad que solo Mitsubishi le puede ofrecer. Así que póngase cómodo porque esto apenas comienza, veremos un desfile de innumerables automóviles maravillosos que usted puede salir manejando hoy mismo. Acá hablamos español y así comenzamos este desfile de autos desde la Port Mitsubishi. Amigos, y comenzamos entonces este desfile de autos del año 2016 con esta belleza que tenemos acá. Díganme si no es para enamorarse. A mí me encanta este vehículo, es una Outlander del año 2016, nuevecita de paquete para que usted se la lleve hoy mismo. Es sumamente espaciosa. Vénganse más cerquita, más cerquita para mostrarle los detalles que están espectaculares y yo sé que le van a encantar tanto como me gustan a mí. Esta Outlander viene con más de 100 modificaciones, 100 mejoras, especialmente hechas para que quepa toda la familia. Triple fila de asientos. Adentro van a encontrar asientos de cuero espectacular. Tenemos también navegación incluida en el vehículo. Quema cocos por si fuera poco. Y la parte trasera es muy, muy amplia para que quepa todo lo que se necesita para irse de camping, para irse de paseo, para irse de viaje con la familia. Es un vehículo espectacular, además de que el millaje por galón es impresionantemente bajo. 27 millas por galón se va a ahorrar muchísimo dinero en combustible y como siempre acá en Mitsubishi Laporte tenemos lo más elegante, lo más bonito. El precio de este auto que me fascina es sumamente bajo. Escucha bien, Outlander 2016 con este color negro espectacular, muy elegante por solamente $25,936 dólares. Y para hacerle la cosa mucho más fácil a usted y a toda la familia hispana se lo lleva a casa. Hoy mismo con pagos tan bajos y tan solo de $389 dólares por mes. Sí señora, como me escuchó, los pagos son de tan solo $389 dólares. Nadie más le puede ofrecer precios tan bajos y tan alta calidad en vehículos del año que ya viene. ¿Quién más puede facilitarle tantas cosas si no es nuestros grandes amigos de Rapport Mitsubishi? Acá tenemos una variedad gigante. Si no está viendo el vehículo que usted sueña, pues no se preocupe, en nuestra página web va a encontrar un inventario muy pero muy amplio para que pueda escoger entonces ese auto que tanto ha querido. Por si fuera poco, también tenemos para usted una garantía espectacular que nadie la puede superar porque todos nuestros vehículos nuevos de paquete vienen con una garantía de 10 años o 100 mil millas. ¿Cómo lo escuchó? 10 años o 100 mil millas. ¿Quién más le puede ofrecer tantas facilidades en autos nuevos? Pues solamente Rapport Mitsubishi. Y las camionetas siguen llegando y siguen llegando para que usted se decida y le marque ya mismo a ese número que está viendo en pantalla o visite nuestra página web aparte su cita y venga a sentirlo usted mismo con sus propias manos. Lo espectacular que es manejar un Mitsubishi acá en la Port Mitsubishi. Tenemos una variedad enorme como ya les hemos venido mostrando y esta que está acá pues no se queda atrás. Es uno de mis favoritos porque es sumamente elegante. Hablamos de una Outlander del año 2016, modelo SL, que está espectacular. Es una SUV extremadamente espaciosa. Acá cabe todo el mundo, cabe hasta el perrito señora. Todo el mundo cabe en esta camioneta. Es muy específico como ya les dije, vénganse más cerquita para que vean los detalles en el interior que está también espectacular. Les muestro, les cuento que además de que tiene navegación incluida, también tiene una cámara trasera para que sea mucho más fácil parquear. Viene con asientos muy cómodos recubiertos en tela, extra espacio en la parte de atrás, muy moderna. Tiene más de seis formas de ajustar el asiento del conductor. El millaje por galón es muy pero muy bajo, tan solo 27 millas por galón. Y lo mejor de todo esto es la garantía. Garantía de 10 años o 100 mil millas que usted se lleva, si viene ya mismo, si se lleva cualquiera de nuestros vehículos Mitsubishi acá en Mitsubishi Laporte. Solamente nosotros le ofrecemos esa garantía, esa seguridad y confianza que le damos en la calidad de nuestros vehículos. El precio, pues es espectacular. Se lo lleva hoy mismo, señora, señor, por cuotas tan bajas de 325 dólares por mes. Así como lo escuchó, 325 dólares por mes. El precio completo, el precio está listo en pantalla, pero las cuotas que usted va a pagar por mes son de tan solo 325 dólares. No se olvide que aquí hablamos español y que estamos para ayudarle. No tenga miedo, puede llamarnos hoy mismo, puede apartar su cita. Acá estamos es para servirle, brindarle esa mano amiga que tanto se merece para que pueda salir manejando hoy mismo en una locación muy pero muy conveniente para usted en el 621 entre Fairmont y Spencer. Lo estamos esperando. También le recordamos que puede visitar nuestra página web. Allá va a encontrar inclusive más variedad de vehículos porque lo que está viendo acá es una pequeña muestra. Nuestro inventario es muy pero muy amplio y usted puede observarlo en nuestra página web que también está viendo en pantalla. Y además, una oferta de momento. Si se viene hoy mismo, si nos acompaña ya mismo, se viene ya a hacer su prueba de manejo y decide llevarse esta Outlander, usted se va a llevar un reembolso de 500 dólares. Así como lo escuchó, señora, señor, 500 dólares de reembolso en esta Outlander 2016, exclusivamente aquí en La Port Mitsubishi. Qué gusto saber que usted en casita nos sigue acompañando porque, señora, señora, aquí sigue el desfile de camionetas, de automóviles diseñados para adaptarse a sus necesidades, exclusivamente desde La Port Mitsubishi. Y nosotros seguimos con este Outlander 2015, que si usted está buscando un auto para llamar la atención, un auto que atraiga miradas, esta es la elección correcta. Les mostramos en detalle este vehículo, como les dije, del año 2015, en un color gris brillante, un color gris plata, muy elegante, pero a la vez muy llamativo. Un vehículo sumamente cómodo, donde cabe absolutamente todo lo que usted pueda necesitar. En este vehículo usted encontrará muchos, muchos, pero muchos features. Un auto con muchos elementos de seguridad para que usted se sienta tranquilo, de llevar a la familia de paseo, de ir al trabajo. Este auto de seguro lo va a hacer la envidia de todos sus amigos, señora, señor, y cuando se enteren del precio, pues le va a gustar aún más. Este vehículo del año 2015, exclusivamente aquí en La Port Mitsubishi, se lo lleva hoy mismo. Llámenle ya, por tan solo $309 dólares al mes. Como me escuchó, señora, señor, $309 dólares por mes es el costo de este vehículo, para un precio total de $22,854 dólares. Un vehículo nuevo del año 2015, de este año. ¿Quién se lo puede ofrecer por ese precio tan bajo y con la calidad y la garantía de 10 años o 100 mil milles que exclusivamente La Port Mitsubishi le puede ofrecer? Pues nadie. Véngase ya mismo, señora, señor, llámele. Este número que está viendo en pantalla es para que usted se comunique con nosotros, aparte de su cita. Aquí hablamos español, así que el idioma no es una barrera, por eso no se preocupe, estamos para ayudarles, para brindarle la mano a la familia hispana, para que pueda manejar el auto de sus sueños con muchas facilidades y garantizando la calidad y seguridad de su vehículo. ¿No le gusta esta, Holander? Pues no se preocupe. Tenemos una variedad muy amplia en nuestra página web, donde podrá ver en detalle también todas las distintas disponibilidades de vehículos que tenemos, las distintas cosas con que viene cada uno a ver cuál le va a mejorar. ¿Usted quiere un auto deportivo? ¿Quiere un auto para la familia? ¿Quiere un auto para este chico o para la chica que acaba de salir del colegio? Acá lo tenemos para usted. No tenga miedo, llámele ya mismo a ese número que está viendo en pantalla. Estamos para brindarle la mano, amiga, que se merece toda la familia hispana en español, por supuesto. Así que llévese a este Outlander ya mismo, llamando el número que ve en pantalla, visitando nuestra página web o viniéndose ya mismo con nosotros al 261 entre Fairmont y Spencer a Laporte Mitsubishi. Amigo hispano que nos ve en casa, amigo de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, de Colombia, de Venezuela, todos los hispanos son bienvenidos acá en Laporte Mitsubishi, con una variedad de autos muy amplia que se adapta a sus necesidades. Pues, ¿dónde? La dirección es muy sencilla y muy conveniente. Bien cerca de Houston, bien cerca de Pasadena, en el 621 entre Fairmont y Spencer, ahí nos van a encontrar con un inventario muy, pero muy amplio para que usted pueda encontrar ese auto que tanto quiere. Ya llegaron los vehículos del año 2016, así que tenemos que decirle adiós a todo nuestro inventario de 2015, como por ejemplo este auto que me encanta porque está ideal para aquel chico, para las chicas que acaban de salir del college, que están listas para empezar una carrera y pues necesitan un auto de calidad, pero con un precio muy bajo. Esta es la opción ideal. Estamos hablando de un Mirage 2015, de un color gris que me fascina, es elegante, pero a la vez llama mucho la atención. El millaje por galón es sumamente bajo, 40, 40 millas por galón, es muy efectivo, usted se va a borrar muchísimo dinero en combustible y lo mejor de todo es que es muy práctico, muy compacto y el precio de este auto seguro le va a encantar. Estamos hablando de tan solo $14,709 dólares, ¿cómo lo escucha? $14,709 dólares, un auto nuevo de paquete del año 2015, pero para hacer en la vida más fácil a usted, usted solamente va a pagar mensualmente cuotas de $210 dólares, solamente $210 dólares las cuotas de este vehículo Mirage 2015 acá en Mitsubishi Laporte, ¿quién le puede ofrecer tantas cosas espectaculares? Pues más nadie, solamente nosotros. Miren, les muestro el interior del vehículo porque tiene unos detalles que me fascinan. Vamos a contarles todo lo que viene de ese vehículo. Miren, es un vehículo muy amplio, muy espacioso, además viene con reproductoras de música y aquí caben los amigos, cabe la familia, cabe todo el mundo. Es un auto también muy seguro, muy fácil de estacionar porque su tamaño es muy, pero muy cómodo. Viene con todos los features que usted se puede imaginar que necesita, todos los elementos necesarios para que usted pueda disfrutar de este auto nuevecito a ese precio tan bajo. Y por si eso le parece poco, señora, señor, si llama ya mismo, si nos visita hoy mismo, usted se va a llevar un reembolso de $1,250 dólares con este vehículo, así que ya no lo piense dos veces. Entonces, márquele ya, venga a visitarnos que lo estamos esperando aquí en la Port Mitsubishi en el 621 entre Fairmont y Spencer, cerca de Pasadena, cerca de Houston, para que usted pueda seguir manejando hoy mismo sin tanta dificultad, sin gastar una fortuna. Acá tenemos autos de año, autos nuevecitos que usted puede pagar cómodamente. Ya lo sabe, solamente en la Port Mitsubishi. Y ya estamos bien cerquita de culminar esta transmisión especial, pero no se preocupe, porque esos números que está viendo en pantalla van a seguir bien pendientes de sus llamadas, de sus contactos para atender sus preguntas, sus dudas y brindarle la mano, amiga, que toda la familia hispana se merece desde aquí, desde la Port Mitsubishi, como siempre atendiéndolos con una sonrisa, brindándole ese cuidado, ese cariño que usted se merece, porque ustedes son parte de nuestra familia. Así que, ya para despedirnos, hablamos de este sedán, que no solo me gusta por el color, sino porque también es muy espacioso y porque el precio está súper, pero súper bajito. Vénganse más de cerca para que vean todos los detalles de este auto acá por dentro. Este es el auto que usted se merece. Tenemos un sistema de reproductor que está espectacular. Por si fuera poco, es muy espacioso en la parte trasera. Viene también con el trunk muy amplio para que pueda meter todo lo que usted necesita. Es un auto elegante que de seguro va a hacer que las miradas se volteen a usted cuando llegue. Como pueden observar, los detalles en el interior son muy elegantes. Típicos de Mitsubishi, muy espacioso de nuevo, como se los hacía. El millaje por galón es muy, pero muy bajito. Y lo mejor es que es un vehículo muy, pero muy seguro. El precio lo está viendo en pantalla. ¿Verdad que está buenísimo? Como no le encanta señora, es espectacular, es lo que usted necesita. Así que ya, no lo piense más. Márquela ya mismo. Venga a hacer su prueba de manejo y descubra lo bien que se sienta a salir manejando su Mitsubishi. Acá desde La Porte, muy cerca de Pasadena, muy cerca de Houston. Acá lo estamos esperando, hablando español para ofrecerle esa mano, amiga. Ese buen servicio que usted se merece allá en casita. Así que ya no lo piense dos veces en el 621 entre Fairmont y Spencer. Los estamos esperando con mucho cariño, con mucha emoción. Como siempre, ya les decíamos que tenemos una garantía espectacular en nuestros vehículos Mitsubishi. Ya lo sabe, 100 mil millas o 10 años de garantía en cada vehículo Mitsubishi que garantizan que usted no va a tener problema alguno con su automóvil porque acá lo vamos a estar ayudando, brindándole como siempre ese apoyo que tanto se merece por ser parte de nuestra familia. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Mira, ahí está la página web. Llámele ya mismo. Esta es su oportunidad de ahorrar dinero y de salir manejando auto nuevo. 621 entre Fairmont y Spencer. Yo soy Isabel Sánchez y fue un placer para mí acompañarlos en este programa especial lleno de tantas buenas noticias desde La Porte, Mitsubishi. Hasta la próxima. Amigos, y comenzamos entonces este desfile de autos del año 2016 con esta belleza que tenemos acá. Díganme si no es para enamorarse. A mí me encanta este vehículo. Es una Outlander del año 2016. Nuevecita de paquete para que usted se la lleve hoy mismo. Es sumamente espaciosa. Vénganse más cerquita, más cerquita para mostrarle los detalles que están espectaculares y yo sé que le van a encantar tanto como me gustan a mí. Esta Outlander viene con más de 100 modificaciones, 100 mejoras especialmente hechas para que quepa toda la familia. Triple fila de asientos. Adentro van a encontrar asientos de cuero espectacular. Tenemos también navegación incluida en el vehículo. Quema cocos por si fuera poco. Y la parte trasera es muy, muy amplia para que quepa todo lo que se necesita para irse de camping, para irse de paseo, para irse de viaje con la familia. Es un vehículo espectacular, además de que el millaje por galón es impresionantemente bajo. 27 millas por galón se va a ahorrar muchísimo dinero en combustible. Y como siempre, acá en Mitsubishi La Porte tenemos lo más elegante, lo más bonito. El precio de este auto que me fascina es sumamente bajo. Escucha bien, Outlander 2016 con este color negro espectacular. Muy elegante por solamente $25,936 dólares. Y para hacerle la cosa mucho más fácil a usted y a toda la familia hispana, se lo lleva a casa hoy mismo con pagos tan bajos de tan solo de $389 dólares por mes. Sí señora, como me escuchó, los pagos son de tan solo $389 dólares. Nadie más le puede ofrecer precios tan bajos y tan alta calidad en vehículos del año que ya viene. ¿Quién más puede facilitarle tantas cosas si no es nuestros grandes amigos de La Porte Mitsubishi? Acá tenemos una variedad gigante. Si no está viendo el vehículo que usted sueña, pues no se preocupe. En nuestra página web va a encontrar un inventario muy, pero muy amplio para que pueda escoger entonces ese auto que tanto ha querido. Por si fuera poco, también tenemos para usted una garantía espectacular que nadie la puede superar. Porque todos nuestros vehículos nuevos de paquete vienen con una garantía de 10 años o 100 mil millas. ¿Cómo lo escuchó? 10 años o 100 mil millas. ¿Quién más le puede ofrecer tantas facilidades en autos nuevos? Pues solamente La Porte Mitsubishi. Y las camionetas siguen llegando y siguen llegando para que usted se decida y le marque ya mismo ese número que está viendo en pantalla. O visite nuestra página web, aparte su cita y venga a sentirlo usted mismo con sus propias manos. Lo espectacular que es manejar un Mitsubishi acá en La Porte Mitsubishi. Tenemos una variedad enorme, como ya les hemos venido mostrando. Y esta que está acá, pues no se queda atrás. Es uno de mis favoritos porque es sumamente elegante. Hablamos de una Outlander del año 2016, modelo SL, que está espectacular. Es una SUV extremadamente espaciosa. Acá cabe todo el mundo, cabe hasta el perrito, señora. Todo el mundo cabe en esta camioneta. Es muy espacioso, como ya les dije. Vénganse más cerquita para que vean los detalles en el interior, que está también espectacular. Les muestro, les cuento que además de que tiene navegación incluida, también tiene una cámara trasera para que sea mucho más fácil parquear. Viene con asientos muy cómodos, recubiertos en tela. Extra espacio en la parte de atrás, muy moderna. Tiene más de seis formas de ajustar el asiento del conductor. El millaje por galón es muy, pero muy bajo. Tan solo 27 millas por galón. Y lo mejor de todo esto es la garantía. Garantía de 10 años o 100 mil millas que usted se lleva, si viene ya mismo, si se lleva cualquiera de nuestros vehículos Mitsubishi acá en Mitsubishi Lafford. Solamente nosotros le ofrecemos esa garantía, esa seguridad y confianza que le damos en la calidad de nuestros vehículos. El precio, pues, es espectacular. Se lo lleva hoy mismo, señora, señor, por cuotas tan bajas de 325 dólares por mes. Así como lo escuchó, 325 dólares por mes. El precio completo, el precio está listo en pantalla, pero las cuotas que usted va a pagar por mes son de tan solo 325 dólares. No se olvide que aquí hablamos español y que estamos para ayudarle. No tenga miedo, puede llamarnos hoy mismo, puede apartar su cita. Acá estamos, es para servirle, brindarle esa mano amiga que tanto se merece para que pueda salir manejando hoy mismo. En una locación muy, pero muy conveniente para usted en el 621 entre Herman y Spencer, lo estamos esperando. También le recordamos que puede visitar nuestra página web. Allá va a encontrar inclusive más variedad de vehículos, porque lo que está viendo acá es una pequeña muestra. Nuestro inventario es muy, pero muy amplio y usted puede observarlo en nuestra página web que también está viendo en pantalla. Y además, una oferta de momento. Si se viene hoy mismo, si nos acompaña ya mismo, si se viene ya a hacer su prueba de manejo y decide llevarse esta Outlander, usted se va a llevar un reembolso de 500 dólares. Así como lo escuchó, señora, señor, 500 dólares de reembolso en esta Outlander 2016, exclusivamente aquí en La Port Mitsubishi. Qué gusto saber que usted en casita nos sigue acompañando, porque señora, señora, aquí sigue el desfile de camionetas, de automóviles, diseñados para adaptarse a sus necesidades, exclusivamente desde La Port Mitsubishi. Y nosotros seguimos con esta Outlander 2015, que si usted está buscando un auto para llamar la atención, un auto que atraiga miradas, esta es la elección correcta. Les mostramos en detalle este vehículo, como les dije, del año 2015, en un color gris brillante, un color gris plata, muy elegante, pero a la vez muy llamativo. Un vehículo sumamente cómodo, donde cabe absolutamente todo lo que usted pueda necesitar. En este vehículo usted encontrará muchos, muchos, pero muchos features, un auto con muchos elementos de seguridad para que usted se sienta tranquilo, de llevar a la familia de paseo, de ir al trabajo. Este auto de seguro lo va a hacer la envidia de todos sus amigos, señora, señor, y cuando se enteren del precio, pues le va a gustar aún más. Este vehículo del año 2015, exclusivamente aquí en La Port Mitsubishi, se lo lleva hoy mismo, llámenle ya, por tan solo $309 dólares al mes. Como me escuchó, señora, señor, $309 dólares por mes es el costo de este vehículo, para un precio total de $22,854 dólares. Un vehículo nuevo del año 2015, de este año. ¿Quién se lo puede ofrecer por ese precio tan bajo y con la calidad y la garantía de 10 años o 100 mil millas que exclusivamente La Port Mitsubishi le puede ofrecer? Pues nadie. Véngase ya mismo, señora, señor, llámele. Este número que está viendo en pantalla es para que usted se comunique con nosotros, aparte de su cita. Aquí hablamos español, así que el idioma no es una barrera. Por eso, no se preocupe, estamos para ayudarles, para brindarle la mano a la familia hispana, para que pueda manejar el auto de sus sueños con muchas facilidades y garantizando la calidad y seguridad de su vehículo. ¿No le gusta esta, Holandria? Pues no se preocupe. Tenemos una variedad muy amplia en nuestra página web, donde podrá ver en detalle también todas las distintas disponibilidades de vehículos que tenemos, las distintas cosas con que viene cada uno a ver cuál le va a mejorar. ¿Usted quiere un auto deportivo? ¿Quiere un auto para la familia? ¿Quiere un auto para este chico o para la chica que acaba de salir del colegio? Acá lo tenemos para usted. No tenga miedo, llámele ya mismo a ese número que está viendo en pantalla. Estamos para brindarle la mano amiga que se merece toda la familia hispana en español, por supuesto. Así que llévese a este Outlander ya mismo, llamando el número que ve en pantalla, visitando nuestra página web o viniéndose ya mismo con nosotros al 261 entre Herman y Spencer a la Port Mitsubishi. Amigo hispano que nos ve en casa, amigo de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México, de Colombia, de Venezuela, todos los hispanos son bienvenidos acá en la Port Mitsubishi, con una variedad de autos muy amplia que se adapta a sus necesidades. Pues ¿dónde? La dirección es muy sencilla y muy conveniente. Bien cerca de Houston, bien cerca de Pasadena, en el 621 entre Herman y Spencer, ahí nos van a encontrar con un inventario muy pero muy amplio para que usted pueda encontrar ese auto que tanto quiere. Ya llegaron los vehículos del año 2016, así que tenemos que decirle adiós a todo nuestro inventario de 2015, como por ejemplo este auto que me encanta porque está ideal para aquel chico, para las chicas que acaban de salir del college, que están listas para empezar una carrera y pues necesitan un auto de calidad pero con un precio muy bajo. Esta es la opción ideal. Estamos hablando de un Mirage 2015 de un color gris que me fascina, es elegante pero a la vez llama mucho la atención. El millaje por galón es sumamente bajo, 40, 40 millas por galón es muy efectivo. Usted se va a borrar muchísimo dinero en combustible y lo mejor de todo es que es muy práctico, muy compacto y el precio de este auto seguro le va a encantar. Estamos hablando de tan solo 14 mil 709 dólares. ¿Cómo lo escucha? 14 mil 709 dólares, un auto nuevo de paquete del año 2015. Pero para hacer en la vida más fácil a usted, usted solamente va a pagar mensualmente cuotas de 210 dólares. Solamente 210 dólares las cuotas de este vehículo Mirage 2015 acá en Mitsubishi Laporte. ¿Quién le puede ofrecer tantas cosas espectaculares? Pues más nadie, solamente nosotros. Miren, les muestro el interior del vehículo porque tiene unos detalles que me fascinan. Vamos a contarles todo lo que viene de ese vehículo. Miren, es un vehículo muy amplio, muy espacioso. Además viene con reproductoras de música y aquí caben los amigos, cabe la familia, cabe todo el mundo. Es un auto también muy seguro, muy fácil de estacionar porque su tamaño es muy, pero muy cómodo. Viene con todos los features que usted se puede imaginar que necesita, todos los elementos necesarios para que usted pueda disfrutar de este auto nuevecito a ese precio tan bajo. Y por si eso le parece poco, señora, señor, si llama ya mismo, si nos visita hoy mismo, usted se va a llevar un reembolso de 1.250 dólares con este vehículo. Así que ya no lo piense dos veces, márquele ya. Venga a visitarnos que lo estamos esperando aquí en la Port Mitsubishi en el 621 entre Fairmont y Spencer, cerca de Pasadena, cerca de Houston, para que usted pueda seguir manejando hoy mismo si tanta dificultad sin gastar una fortuna. Acá tenemos autos de año, autos nuevecitos que usted puede pagar cómodamente. Ya lo sabe, solamente en la Port Mitsubishi. Y ya estamos bien cerquita de culminar esta transmisión especial, pero no se preocupe porque esos números que está viendo en pantalla van a seguir bien pendientes de sus llamadas, de sus contactos para atender sus preguntas, sus dudas y brindarle la mano amiga que toda la familia hispana se merece desde aquí, desde la Port Mitsubishi. Como siempre, atendiéndolos con una sonrisa, brindándole ese cuidado, ese cariño que usted se merece porque ustedes son parte de nuestra familia. Así que ya para despedirnos, hablamos de este sedán que no solo me gusta por el color, sino porque también es muy espacioso y porque el precio está súper, pero súper bajito. Vénganse más de cerca para que vean todos los detalles de este auto acá por dentro. Este es el auto que usted se merece. Tenemos un sistema de reproductor que está espectacular. Por si fuera poco, es muy espacioso en la parte trasera. Viene también con el trunk muy amplio para que pueda meter todo lo que usted necesita. Es un auto elegante que de seguro va a hacer que las miradas se volteen a usted cuando llegue. Como pueden observar, los detalles en el interior son muy elegantes. Típicos de Mitsubishi. Muy espacioso de orebo como se los hacía. El millaje por galón es muy, pero muy bajito. Y lo mejor es que es un vehículo muy, pero muy seguro. El precio lo está viendo en pantalla. ¿Verdad que está buenísimo? No, le encanta señora. Es espectacular. Es lo que usted necesita. Así que ya, no lo piense más. Márquela ya mismo. Venga a hacer su prueba de manejo y descubra lo bien que se sienta al ir manejando. Su Mitsubishi acá desde La Porte, muy cerca de Pasarina, muy cerca de Houston. Acá lo estamos esperando, hablando español para ofrecerle esa mano, amiga. Ese buen servicio que usted se merece allá en casita. Así que ya no lo piense dos veces en el 621 entre Fairmont y Spencer. Los estamos esperando con mucho cariño, con mucha emoción. Como siempre ya les decíamos que tenemos una garantía espectacular en nuestros vehículos Mitsubishi. Ya lo sabe, 100 mil millas o 10 años de garantía en cada vehículo Mitsubishi que garantizan que usted no va a tener problema alguno con su automóvil porque acá lo vamos a estar ayudando, brindándole como siempre ese apoyo que tanto se merece por ser parte de nuestra familia. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Mira ahí está la página web. Llámele ya mismo. Esta es su oportunidad de ahorrar dinero y de salir manejando auto nuevo. 621 entre Fairmont y Spencer. Yo soy Isabel Sánchez y fue un placer para mí acompañarlos en este programa especial lleno de tantas buenas noticias desde la Port Mitsubishi. Hasta la próxima. Y las camionetas siguen llegando y siguen llegando para que usted se decida y le marque ya mismo a ese número que está viendo en pantalla. O visite nuestra página web, aparte su cita, y venga a sentirlo usted mismo con sus propias manos. Lo espectacular que es manejar un Mitsubishi acá en la Port Mitsubishi. Tenemos una variedad enorme como ya les hemos venido mostrando y esta que está acá pues no se queda atrás. Es uno de mis favoritos porque es sumamente elegante. Hablamos de una Outlander del año 2016, modelo SL, que está espectacular. Es una SUV extremadamente espaciosa. Acá cabe todo el mundo, cabe hasta el perrito señora. Todo el mundo cabe en esta camioneta. Es muy espacioso como ya les dije. Vénganse más cerquita para que vean los detalles en el interior, que está también espectacular. Les muestro, les cuento que además de que tiene navegación incluida, también tiene una cámara trasera para que sea mucho más fácil parquear. Viene con asientos muy cómodos recubiertos en tela. Extra espacio en la parte de atrás, muy moderna. Tiene más de seis formas de ajustar el asiento del conductor. El millaje por galón es muy pero muy bajo. Tan solo 27 millas por galón. Y lo mejor de todo esto es la garantía. Garantía de 10 años o 100 mil millas que usted se lleva, si viene ya mismo, si se lleva cualquiera de nuestros vehículos Mitsubishi acá en Mitsubishi Laporte. Solamente nosotros le ofrecemos esa garantía, esa seguridad y confianza que le damos en la calidad de nuestros vehículos. El precio, pues es espectacular. Se lo lleva hoy mismo, señora, señor, por cuotas tan bajas de 325 dólares por mes. Así como lo escuchó, 325 dólares por mes. El precio completo, el precio está listo en pantalla. Pero las cuotas que usted va a pagar por mes son de tan solo 325 dólares. No se olvide que aquí hablamos español y que estamos para ayudarle. No tenga miedo, puede llamarnos hoy mismo. Puede apartar su cita. Acá estamos es para servirle, brindarle esa mano amiga que tanto se merece para que pueda salir manejando hoy mismo. En una locación muy pero muy conveniente para usted. En el 621 entre Furman y Spencer lo estamos esperando. También le recordamos que puede visitar nuestra página web. Allá va a encontrar inclusive más variedad de vehículos. Porque lo que está viendo acá es una pequeña muestra. Nuestro inventario es muy pero muy amplio y usted puede observarlo en nuestra página web que también está viendo en pantalla. Y además, una oferta de momento. Si se viene hoy mismo, si nos acompaña ya mismo, si se viene ya a hacer su prueba de manejo y decide llevarse esta Outlander, usted se va a llevar un reembolso de 500 dólares. Así como lo escuchó, señora, señor, 500 dólares de reembolso en esta Outlander 2016, exclusivamente aquí en La Port Mitsubishi. ¡Gracias!